El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá con apoyo de la Fuerza Naval de Costa Rica incautó 2.969 paquetes de cocaína en aguas del Caribe panameño y detuvo un nicaragüense presunto tripulante de una lancha rápida que transportaba la droga. Nuestra compañera Scarlett Richardo con los detalles en el resumen de las internacionales de RNN. La acción antidrogas tuvo lugar al norte de la isla Colón, capital de la provincia de Bocas del Toro que limita con Costa Rica, donde efectivos interceptaron la embarcación que en su huida lanzó al mar varios bultos con la sustancia ilícita. Las autoridades aeronavales panameñas, con ayuda de sus similares costaricenses, recuperaron 119 bultos que totalizaron 2.969 paquetes de cocaína y capturaron a un náufrago nicaragüense que se presume sea tripulante de la embarcación, dijo el fiscal de drogas Javier Caraballo. Cambiamos de tema, los casos de la COVID-19 en el planeta registrados por la Organización Mundial de la Salud se elevaron hoy a 29.6 millones, más de la mitad en el continente americano, que superó la barrera de los 15 millones de positivos. Los fallecidos en el mundo ascienden a 936.521, de acuerdo con los datos del organismo con sede en Ginebra, que contabilizó 4.520 decesos en las últimas 24 horas. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que pondrá en licencia sin sueldo a todo el personal de su administración, incluido él mismo, para compensar las cuantiosas pérdidas ocasionadas por la crisis del coronavirus a las finanzas de la ciudad. El Tribunal del Medio Ambiente de Chile confirmó este jueves el cierre definitivo del proyecto Aurífero Pascualama, propiedad de la minera canadiense Barry Gold, por los daños ambientales provocados durante su construcción en la frontera entre Chile y Argentina. El tribunal determinó la clausura total y definitiva de Pascualama y una multa equivalente a unos 9 millones de dólares para la minera Barry Gold, que en el 2019 era el segundo productor mundial de oro. El fallo confirma la decisión que anunció en 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de cancelar este proyecto por no cumplir con la licencia ambiental que se le había otorgado. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dispuso hoy el cierre de la frontera estatal con Lituania, Polonia y Ucrania y enviará a la mitad del ejército de su país a reforzar la protección fronteriza en el flanco occidental. En las aguas de la isla italiana de Sicilia, más de 70 migrantes rescatados por la ONG española Open Arms se han lanzado al mar ante la imposibilidad de desembarcar de momento. El fundador de la organización dijo que a bordo se encuentran casi 300 personas que están esperando permiso para trasladarse a tierra. Y el huracán Sally inundó a Florida con cuatro meses de lluvia en cuatro horas, según las autoridades que realizaron evacuaciones en Pensacola y otras partes, mientras que Alabama quedó también sumergida por las inundaciones. También amenazaba al sureste con lluvias torrenciales luego de que las inundaciones se tragaran casas, derribaran líneas eléctricas y convirtieran calles en ríos en la Florida y Alabama. En las internacionales es Carelet Guichardo, RNN.